Oigan, y en otros temas, después de que tanto Pablo Alborán como Raymix dieran a conocer de su orientación sexual, el cantante Pablito Ruiz aplaude que cada vez haya más apertura y respeto. Pablito Ruiz aplaude que los tiempos han cambiado en el mundo de la música y actualmente intérpretes como Raymix y Pablo Alborán pueden compartir su orientación sexual sin demora que su carrera se vea afectada. Me parece algo fantástico, yo le puse en su Instagram de Pablo que era muy valiente y la verdad porque él tiene muchas, muchas fans mujeres y pasó lo mismo que yo al momento de decidir, de decirlo, ya había pasado un montón de tiempo, yo ya era grande, tenía a lo mejor treinta y pico de años, cuando decidí contarlo y ya era un secreto a voces, o sea, casi todo el mundo lo sabía. No puedo soportar tanta distancia. El cantante comparte que se encuentra en un punto de su vida en el que ya se encuentra listo para convertirse en padre y encontrar al amor de su vida. Yo creo que en realidad, cuando uno está bien con uno mismo, cuando uno aprende a estar bien solo también, a darse amor, a darse respeto, yo creo que atraes a algo como tú, ¿no? Y eso es lo que quiero, atraer. Me encantaría formar una familia, tener hijos, ya sea adoptados o subrogando, la verdad que me parece, todo ese amor que me dieron a mí, de parte de mi mamá y de mi familia, me gustaría trasladárselo a otra persona. ¡Ándale! Pablito Ruiz, saludos cordiales, mi querido Pablo, hasta Buenos Aires, Argentina. No fue sencillo para él. Pues en estos momentos nos encontramos totalmente en vivo, obviamente siguiendo todas las recomendaciones sanitarias desde la explanada de la Plaza Garibaldi. ¿El motivo? Pues después de meses sin trabajo, se organizó un evento para apoyar a todos esos músicos de mariachi que se han visto afectados por esta crisis sanitaria y económica. La cita fue a las 2 de la tarde, donde se entregaron una dotación de alimentos preparados a todos los músicos y la madrina del evento fue nada más y nada menos que Aida Cuevas. Justo ahí le estamos viendo. ¡Qué bien! Aida Cuevas con sus tapabocas, con sus guantes, en una carpa que pusieron ahí, obviamente porque en estas temporadas llueven las tardes, pero el sol pega a plomo en el día. De eso fue a partir de las 2 de la tarde, es decir, que fue hace unos cuantos minutos. ¡Qué linda Aida Cuevas! ¡Qué linda! ¡Qué bonito gesto! En verdad, nuestro calor y nuestro cariño a todos los músicos de mariachi que sabemos que se las han visto negras, pero mira, aquí hay gente buena que obviamente siempre los quiere apoyar y de nuestra parte reciban un gran, gran abrazo con todo nuestro cariño. Oye, amigo, es que ya el músico no tenga ni restaurante ahorita. No, ahí se hacían su propinita, le comprabas la canción, ahí se hacían su agostito, los mariachis. ¡Qué lástima que ya no se puede! De eso vivían, amigo. La gran mayoría, de todos los de Garibali, vivían del cliente. Exactamente, pero bueno, esperemos que ya próximamente la situación empiece a componerse para todos ellos, pero un aplauso a Aida Cuevas y todo nuestro cariño también por este gesto tan bonito.